Hasta para aprender idiomas las cosas no nos las ponen del todo fáciles a los consumidores y ya sabemos que en nuestro país no destacamos precisamente por nuestro conocimiento de idiomas, aunque hay muchísima gente que se está apuntando porque saben que es una ventana muy importante para nuestro futuro laboral, para mantenernos o para buscar trabajo. El caso es que con la crisis parece que están proliferando academias o pseudoacademias de idiomas que están empezando a preocupar al sector, se entiende, a las academias profesionales, academias serias. Por eso hace solo unos días se ha presentado una campaña de la Unión de Consumidores de Andalucía junto a la asociación que agrupa a todas las academias de esa región de nuestro país precisamente para contarnos la realidad. Y la realidad es que ahora mismo como en tantos y tantos otros sectores hay academias piratas, academias o pseudoacademias que pueden suponer un notable quebranto para no solo la formación de las personas que quieren aprender idiomas sino también para su bolsillo. Son academias que probablemente no tengan mucha experiencia, que probablemente nos pueden plantear problemas por el nivel del profesorado y que incluso nos pueden plantear problemas por el tema económico. Es decir, que una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que nos puede costar al final. Aparte de que los exámenes que nos puedan ofrecer, pues probablemente no tengan validez para determinados trabajos. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta determinadas cosas a la hora de elegir en qué academia vamos a aprender idiomas. Por ejemplo, la academia. El historial de la academia es muy importante. Saber su trayectoria y si está, por ejemplo, en el sistema arbitral de consumo que nos va a facilitar a los consumidores en caso de que tengamos problemas una resolución rápida y gratuita. Es muy importante el profesorado. No es lo mismo un tipo de profesorado que otro. Por lo tanto, hay que saber exactamente qué profesorado es el que nos va a dar la enseñanza, el que nos va a dar las clases. Es muy importante, decimos, insistimos en que esté adherido a alguna asociación o a la asociación que agrupa a estas empresas, que sin duda es una garantía en el caso de que tengamos problemas y que sin duda se rigen por unos parámetros profesionales que hay que tener muy en cuenta. Y luego, lo de estar adheridos al sistema arbitral de consumo, que es muy importante. Insisto, esto, como en otras tantas cosas, contratar con alguien que está adherido al sistema arbitral de consumo nos garantiza que si hay problemas los vamos a poder resolver de una manera mucho más sencilla. Así que, mucho cuidado. Una cosa es aprender idiomas y otra cosa es aprenderlo en lugares donde probablemente ni vamos a aprender lo suficiente ni nos van a solucionar muchos problemas y nos pueden dar, por la contra, muchos disgustos.